Vamos a empezar por la granja principal, que es la granja de comida. La granja de comida la vamos a hacer con materiales muy sencillos que se pueden conseguir súper fácil al principio de empezar tu serie survival. Y además de que, bueno, poco a poco irás consiguiendo más comida y si quieres la podrás mejorar y demás. Pero por ahora vamos a hacerlo de la forma más sencilla para que podáis conseguir comida sencilla y rápido. Entonces, bueno, para esta granja vamos a usar roca, escaleras, agua, un poco de redstone, un repetidor y ya está. Y punto. Vamos a hacerla de 8 bloques de ancho, 5, 6 y 8. Vale, pondremos aquí la tierra, pondremos trampillas abriéndolas. Y dentro pondremos agua. A continuación continuaremos esto, pero lo haremos tan solo de 6 bloques de largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y rellenaremos. Ahora tendremos que poner agua para que cocine. Entonces vamos a hacer la típica de poner escaleras. Poner agua dentro de la... ¡Eh, eh, eh! Con cuidado, con cuidado, eh. Por favor, ponerlas bien y no os pase como a mí que me he equivocado y la he puesto fuera. Vale, rellenamos con agua y taparemos con roca. Y en el otro lado igual. Agüita por aquí. Agüita por allá. Y tapamos. ¡Prrrr! A la parte de abajo. Bueno, tendremos que hacer lo mismo, pero esta vez lo haremos rarrompiendo los bloques ya que estamos en la parte de abajo. 4, 5, 6, 7 y 8 y de 8 de largo. Entonces, bueno, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y agüita por aquí. Y ahora vamos a tapar por encima con roca. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Entonces, bueno, ya tendremos la zona delimitada. Tan solo faltará gastarnos aquí toda nuestra azada en esa tierra. Toda la azorza azada. ¡Pum! Toda la tierra perfecta. Pues ahora faltaría poner nuestros cultivos. En este caso yo voy a poner patatitas, porque me encantan las patatas. El campo de patata. El campo de patata. El campo de patata. El campo de patata. Bueno, ahora esperaremos a que crezca. A ver, yo he puesto patatas, pero bueno, el cultivo más sencillo que se puede conseguir en Minecraft es el trigo. Aparte que, bueno, con el trigo puedes hacer pan, que es una comida que está bastante bien. Y además no tienes que gastarte carlón para cocinar. Luego está la zanahoria. Que, bueno, pues tienes que conseguir una zanahoria y tampoco la tienes que cocinar. Y, bueno, te da, pues, entre comillas, bastante comida. Bueno, no, la verdad es que te regenera muy poco. Y luego está lo mejor para mí, que bueno, es la patata, pero claro, necesitas ya combustible, ¿sabes? O, o puedes hacerte una hoguera para cocinarte las patatas y entonces no gastas nada de combustible. Es un coñazo, pero las patatas me encantan. El campo de patata me encanta. Pero bueno, haremos el mecanismo de redstone, que es muy sencillo. O sea, ponemos aquí una palanca, ponemos aquí redstone, ponemos justo aquí antes de llegar un repetidor para aumentar la señal. Le ponemos por aquí. Bueno, ¿y qué pensáis que pasará cuando le dé la palanca? Pues, bueno, la tenemos activada, si la desactivamos, caerá toda el agua, súper rápidamente y fluidamente. Y enseguida, pues, tendríamos aquí nuestras patatitas. Bueno, le vamos a hacer una pequeña mejora, ya cuando tengamos un par de hierros y demás, podemos hacer una pequeña mejora, que es, pues, poniendo aquí un cofre doble, tolvas conectado aquí y, bueno, tolvas alrededor que se conecten a la tolva central, que es la que mete las cosas en el cofre. Y nada, pues, así, cuando yo tire algo aquí, por ejemplo, un bloque, y automáticamente lo tenemos aquí. Entonces, la comida ya será, pues, le daremos, bajará toda la comida, pim, pam, pim, pam, prrrr, y automáticamente se guardará aquí. Y, bueno, esta canaja la vais a poder hacer lo grande que vosotros, pues, necesitéis y tal. Entonces, por ejemplo, mira, yo he hecho aquí otra capa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques, pero, claro, aquí yo... La primera siempre tendrá que ser de 6, y luego la siguiente es ya de 8, pero de 7. Y la última de 8, ¿por qué? Porque si no el agua... ¿Me cago en el agua? Porque, bueno, si no el agua, o sea, si la última no la hacemos de 8 y la primera de 6, el agua no caerá correctamente. Y, por lo tanto, pues, bueno, que no llegará hasta el final. Pues, bueno, ahora vamos a hacer la segunda granja, que esta granja consistirá en una granja de experiencia y de... Bueno, una granja de mobs, pero de la forma más optimizada para conseguir muchos más mobs y mucho más, bueno, experiencia. O objetos. Entonces, bueno, empezaremos a poner un cofre con 2 tolvas. Y encima de estas 4 tolvas pondremos hogueritas. Bueno, yo le voy a poner alrededor una... o sea, como una especie de aro de cristal, no es necesario. Pero, bueno, a partir de aquí tendréis que subir 15 bloques de altura. Bueno, con roca es la típica. Es la típica de Skyblock, pero muy optimizada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Pues, bueno, lo rellenamos. Y ahora en la parte de arriba tendremos que hacer lo típico. Caminos de 8 bloques. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Le haremos una especie de acordeón, bueno, una cosa así alrededor. Tendremos cubos de agua en las cuatro esquinas. Subiremos esto una capa más. Pondremos todo esto con trampillas abiertas. En los cuatro lados. En los cuatro lados tendremos como una especie así de diagonal. Pim, pim. Obviamente los rellenaremos de roca. Importante, tenéis que ser bloques de roca, ¿eh? No pongáis losas. No vaya a ser que no aparezcan los mobs. Entonces, bueno, ahora subiremos la pared. Haremos una pared alrededor de dos bloques de altura. Y en el tercer bloque, o sea, haremos dos bloques. Y en el tercer pondremos slabs. ¿Por qué vamos a poner slabs? Porque vamos a rodear todo el... O sea, vamos a hacer un techo de slabs. De slabs. Pero no puestas como a un bloque en plan... O sea, a ver, me explico. Poner dos losas, en plan... Que aquí puedes poner un bloque encima o algo y no se queda flotando. Sino que se quede flotando. Para que así, pues bueno, no nos vayan a aparecer mobs en el techo. Y aparezcan todos abajo. Bueno, más o menos... Más o menos en uno de los bloques de estos cuatro del medio. Pondremos un bloque más. Bueno, podemos poner aquí alrededor agua. Ahora os explicaré por qué. Y, bueno, tendremos que poner exactamente 104 andamios. Que bueno, eso viene a ser a un stack y 40 andamios. Entonces, bueno, pondremos uno. Daremos 20.000 clics aquí. ¡Prrr! ¡Epirren! 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 Seguimos ahí apilando todo para que se construya para arriba. Y, bueno, en la parte de arriba tendremos que hacer una pequeñita así, una estructura así. O sea, tampoco necesitamos aquí una grandísima estructura. Pero, bueno, así una pequeña cosa. Y, bueno, si nos tapamos con cristales tendremos buenas vistas. Además de que, bueno, los phantoms no nos podrán atacar. Y nosotros nos quedaremos aquí a Feca, por ejemplo. Vale, y ponemos el techo con slabs. Y, bueno, lo del agua era para que, bueno, para subir, para bajar fácilmente, pues podemos romper aquí. Y si no tocamos nada, pues en teoría... ¡Pum! Caemos en todo el bloque de agua. Y nos los matamos. Y, bueno, si nos vamos a quedar a Feca, pues, bueno, dejaremos la hoguera encendida. Pero si, por ejemplo, queremos experiencia, pues la podemos apagar con una pala. Matar. Y luego, si nos queremos quedar a Feca, pues nada, pues la volvemos a encender con el mechero. Entonces, bueno, como veis, ya van apareciendo aquí mobs. Y se van todos cayendo a la parte de abajo. Y se van matando automáticamente. Como veis, pues nada. Como veis, aquí los mobs están muriendo. Automáticamente, joder, joder. La hoguera. Y luego las cosas van a quedarse en el cofre. Si, no. Esta es la tercera granja sencilla que tienes que tener, si o si, en tu survival nada más empezar. Que es, bueno, vamos a hacer usarla para producir bone meal. Pero, bueno, también la podemos hacer para producir cactus. Y tener, pues, bueno, para experiencia y tal. Entonces, bueno, pondremos arena. Pondremos cactuses. Bueno, esta granja ya os digo que se hace muy sencilla. Podemos aquí alrededor roquita. Roquita porque, bueno, porque la roca aquí no tiene roca nada más empezar el surreal. Por Dios, es lo más fácil de conseguir. Entonces, bueno, aquí tendremos que poner lo siguiente. Que será un cofre con una tolva conectada al cofre. Con un compostador. Con otra tolva encima. A nosotros faltaría poner agua en los lados. Como podéis ver. Y llega justo todo al centro. Y ahora tendremos nada. Pues es muy fácil. Pondremos aquí vallitas por encima. Y romperemos, pues, las que no hayan cactus. Entonces, cada vez que crezca un cactus. Como veis, cada vez que heran, se romperán. Y caerán automáticamente aquí. Se irá llenando el compostador. Que, bueno, a ver. Si yo meto aquí, por ejemplo, un stack de cactuses. Pues, yo que sé, mirad. Va a estar todo el rato ahí composteando automáticamente. Va a estar llenándome el bombil. Y, bueno, aquí me irá produciendo polvo de hueso. Como podéis ver. O sea, ahí de poquito en poquito. Como es automática. Pues, oye, pues que vaya generando. Y, además, la podemos hacer lo grande que queramos. Y, como veis, podemos poner aquí con cristal y bloques aquí. Que quedan, bueno, quedan mucho más bonitos. Y, además, podemos hacer múltiples capas. ¿Cómo? Pues, muy sencillo. Volvemos a... Pondremos, nada, pues, estos bloquecitos de aquí de arena. Titi, titi. Titi, titi. Con cactus encima. Con nuestras vallitas. Para que cuando crezca la segunda capa de cactus se rompa y se caiga. Y, nada, pues, agua aquí en las dos esquinas. Y, bueno, con el agujero este que hemos dejado, pues, volverá. O sea, aparecerá por aquí el cactus, por ejemplo. Para... Se caerá, se caerá y se meterá directamente en la tolva. Si no habrá cero pérdidas porque a veces pasa de que, bueno, se puede caer encima de este cactus y se rompe. O se puede caer encima de la valla y, bueno, se complica. Entonces, bueno, aquí ya tapamos. Ya no quiero hacer más capas. Lo vamos a tapar aquí. La cuarta granja que vamos a hacer va a ser la granja de madera. Para esta granja tendremos que tener, bueno, un 6x6 de tierra recto a la misma altura y rellenarlo con brotes de abeto. También, bueno, habrá que hacer por aquí cerca, un poco alejados, 32 bloques de altura. En plan 3, 4, 5, 6, 7. Pues hasta aquí más o menos. Y, bueno, podemos poner escaleras de mano para subir fácilmente. Y, bueno, para bajar podemos poner un bloque de agua y jugarnos la vida. Pero qué bonito se ve las escaleras con los shaders. Entonces, bueno, le iremos dando polvo de hueso a todos los árboles. Poco a poco, ahí le vamos dando, le vamos dando, le vamos dando polvo de hueso, polvo de hueso. Y, ojo, vale, parece ser que, vale, le faltan estos de aquí. Vale, si veis que no crecen, bueno, podéis cargaros aquí un poco alrededor las hojas. Porque a mí no me están creciendo, vale, ya ahí me han crecido. Y ahí está. Entonces, bueno, ahora nada, pues subiremos a la parte de arriba. Y, bueno, aquí tendremos madera para, vamos, aburrirnos. Bueno, me he cargado todas las hojas y, como podéis ver, tendremos aquí un montón de madera. Que, bueno, aquí hay lados que no me han crecido del todo bien. Pero, bueno, aquí tenemos muchísima madera para talar. Y, vamos, sí, para haceros millonarios de madera. Y venderla y cambiarla por aldeanos o lo que sea. Y la quinta granja será la de combustible. Que, bueno, la de combustible con lava. Que, bueno, tras las cuevas conseguir es peleotema puntiagudo. Que siempre me cuesta la palabra. Es muy fácil. Entonces, vamos a hacerla. Con roca mismo también tendremos que poner tan solo un calderón. Aunque, bueno, vamos a poner cuatro calderos. Vamos a poner aquí tres bloques. Y, bueno, en la parte de abajo pondremos cuatro espeleotemas. Porque, bueno, lo podemos hacer lo grande que queramos. Haremos una especie de cosa así rara. Donde pondremos lava. Y, bueno, lo taparemos si queremos. Entonces, bueno, los espeleotemas empezarán poco a poco a llenar, como podéis ver, los calderos. Hasta que, pum, lava. Hasta que, pues bueno, vamos a conseguir aquí lava. Y podemos venir con nuestro cubito a cogerlo y a llenar nuestro horno. En plan, pum, ahora lleno. Y volvemos. Y cogemos otro cubo de lava y, pum, lleno el horno. Y, bueno, hasta aquí las cinco mejores granjas sencillas que tienes que hacer en tu subida nada más empezarlo. Porque es que son muy fáciles de hacer y te van a ayudar muchísimo en el futuro. Creedme, 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 creedme. Así que, bueno, si te ha gustado, dale like. Suscríbete, activa la campanita y coméntame cuál es la granja que ves más útil de todas. O cuál te sabías. Porque, a ver, seguramente alguna de estas a lo mejor tú te la sabías. O, bueno, a lo mejor no. Tampoco pasa nada. Y, bueno, nos vemos en mis directos de Twitch donde hago mi survival técnico. Y, nada, nos vemos. Chao, 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 chao.